¡Hola a todos! Tenemos hoy una noticia explosiva desde el Campeonato Español por Equipos en la División de Honor que se está jugando en Melilla. ¿Qué pasó, Tilsia? Bueno, un jugador ha sido acusado de hacer trampas en el Campeonato por Equipo. Era el jugador Kirill Chenchenko, que es un jugador muy joven, apenas tiene 22 añitos, es gran maestro del ajedrez, tiene 2.654, como pueden ver ahora en el perfil FIDE. ¿Y cuál fue su máximo elo? El máximo elo que tuvo ha sido 2.694, o sea, casi 2.700, o sea, uno de los primeros jugadores del mundo, uno de los primeros 30, 40, un jugador muy fuerte, muy joven, nació en Ucrania, ahora juega por Rumania, llegó en uno de los primeros, de la primera plaza del super torneo Superbet, es muy fuerte en Blitz, en chess.com, y ahora se ha montado un escándalo. Un escándalo, de hecho, está en todos los periódicos más importantes, por ejemplo, en La Vanguardia, en La Vanguardia, dicen Kirill Chenchenko expulsado del Campeonato de España por usar el móvil en el baño. Un título que tal vez no es tan correcto porque no ha habido ningún juicio aún y ya lo están dando por condenado, pero significa que los indicios que tienen son muy fuertes. Y tenemos muchos artículos, pero también nosotros hablamos con una fuente de ahí que forma parte del comité de apelación de la competición, entonces tenemos noticias exclusivas. Y hay muchos otros periódicos, por ejemplo, El Mundo también habla de eso, del escándalo, porque jugó con Paco Vallejo, uno de los jugadores más fuertes, está en el equipo con Ayufa, que es español, con Sara Cademe, un equipo con Alvaro, grandísimos jugadores. Era el equipo muy favorito y jugó contra Vallejo, que es el jugador español más grande de todos los tiempos. Sí, bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Vamos a ponernos en contexto. En este momento se está jugando el Campeonato de España de División de Honor, que se está realizando en Melilla, en España, en el cual este es uno de los campeonatos más importantes de España, porque es el último, es la categoría más fuerte. Por equipos. Por equipos. Quien gana es el equipo más fuerte de España, como la Liga de Fútbol de la División de Honor, es el máximo de la pedreza. Esto es el primer contexto. En este momento se han realizado dos rondas. La primera ronda, bueno, además de eso tenemos que decir que como se ha jugado por equipo, son una serie de jugadores, no solamente está él. Entonces son diferentes tableros, como en la Olimpiada. En la primera ronda, él se encuentra en el segundo tablero y juega contra Amin Basen. Es el jugador más fuerte de toda África. De todo Egipto. Y bueno, es jugador de Egipto y es un jugador súper fuerte. Es el más fuerte del continente africano en este momento. El cual hace tabla y el equipo logra el empate gracias a eso, ¿no? Y en la segunda ronda, él se enfrenta contra Paco Vallejo, el cual ha sido el número uno de España por muchos años, ¿no? Que es un jugador súper fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que juega una línea que es antigua, que estaban jugando una Petrov, que ya no se juega mucho. Y, no sé, parece que Paco Vallejo, por lo que cuentan en los mismos periódicos, dice que reclama de porque él se estaba yendo mucho tiempo al baño. Entonces, ya Amin Basen creo que había reclamado, porque habían hecho una reclamación en el equipo de Amin Basen, que el capitán es Ibarra, José Carlos Ibarra. Spider Ibarra, y después viene y también se presenta la reclamación contra Paco Vallejo. El viejo mismo también. Bueno, ahora viene la parte importante de esto, porque esto es en cuanto al ajedrez. ¿Podemos ver la partida? Que no pasó nada fuera de lo normal. Sí, de hecho, la primera partida fue tabla, pero también aquí Amin en la entrevista dijo que a partir de la jugada 6, o sea, aquí, dijo que notó un comportamiento sospechoso. Porque dijo que aquí ya se había levantado su oponente, o sea, Serchenko, y él también se levantó. Y fue a ver dónde estaba, y quiere decir Serchenko si estaba dirigiendo al baño, y cuando le vio a Amin, ya directamente no fue al baño. Entonces, ya esto, según Amin, fue muy sospechoso. Él mismo lo dijo. Y también Amin luego dijo que generalmente él no quiere pensar que uno le haga trampa, porque es verdad que este pensamiento le destruye a uno. Porque uno siempre pierde, ¿no? Contra el ordenador. Entonces, si uno cree que el oponente le está haciendo tabla, ya empieza a jugar mal también, ¿no? Sí. Pero luego dijo que las sospechas se multiplicaban, porque iba al baño muchas veces, regresaba y jugaba rápido. Y Vallejo también. Y Vallejo también se quejó, y de hecho, Vallejo jugó una variante nueva. Vallejo jugó caballo por E4 en la Petrov, que normalmente se hace D6. Claro, D6 en este momento. Y bueno, entraron en un final. Si quieres adelanta un poco, porque entraron en un final un poco igualado. Y aquí nos dijo nuestra fuente que, algo muy sospecho, es que estaba en el comité de operación. Bueno, la fuente la metemos en un ratito, ¿no? Primero vamos a ver las partidas, rapidito. Nos dijeron que aquí pensó mucho, cuatro minutos y fue al baño, antes de jugar, jugó D2 y fue al baño. Y luego, después de D7, empezó, regresó del baño y empezó a jugar todo al toque. Y es un final donde gana un peón, pero hay que devolverlo, y para tener una ventaja posicional pequeña. De hecho, aquí le ganó la pareja de alfiles y le isla un peón. Y la partida es muy larga, y podríamos verla técnicamente. Está el peón débil, está la pareja de alfiles. ¿Quieres ver toda la partida o nos desviaríamos un poco? Lo que quiero decir es que luego ganó muy bien esta partida, convirtió esta ventaja. Bueno, esta no, porque esta fue con Ami Bassem, por lo tanto fue tabla. Fue contra Paco Vallejo que ganó. Sí, esta es la de Vallejo que se ve mal, se ve siempre Bassem. La de Bassem era esta, la siciliana, pero no sé por qué. Hacemos clic en la de Vallejo. Y también aparece Bassem, ¿eh? Tienen que arreglar una cosa. Es un error de chess.com o, según la palabra de Kramnik, que no lo decimos nosotros, Kramnik está enfadado con chess.com y lo llama encima cheat.com, cheat.com, porque está enfadado que el sitio web patrocina a estos jugadores que, según él, hacen trampas. Kramnik dijo que lo veía venir. Este es su pensamiento. Sí, su pensamiento, pero sigue bajando, porque Kramnik aquí dice algo importante. Él dice que él ya había reportado a este jugador, que había jugado contra este jugador en un title Tuesday y que no habían hecho nada. Y como usa la palabra chain, que es vergüenza, vergüenza. A ver, ¿recuerda siempre eso de Juego de Trono que dicen vergüenza, vergüenza? Sí, nadie, como que dice, nadie me había escuchado y ahora se está demostrando realidad lo que yo decía. Vale, ahora vamos a otra parte de esta historia que es muy importante. Regresamos a cualquier parte. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque por lo que nos han contado, los baños, yo no sé cómo son los baños allá en Melilla. Estaban separados, nos dijo. Exacto. Ahora, estaban, bueno, hablamos con, si quieres lo introduces tú, con una fuente, con una persona que estaba dentro del comité de apelaciones. Exactamente, con un árbitro, con experiencia, un fuerte jugador también, que nos contó qué pasó. Y nos contó un antecedente de hecho, porque los artículos mencionan este hecho, pero el día anterior que pasara todo ese escándalo, una señora de la limpieza había encontrado un móvil en el hotel y lo trajo a recepción y dijo a los jugadores, si este móvil es de alguien. En el hotel no, en el baño. Sí, en el baño. En el baño, en el toalete, porque en el hotel es muy grande, pero en el baño, en donde va la persona a hacer sus necesidades básicas. Durante la partida también. Durante la partida. Porque no son partidas de tres minutos, son partidas que duran cuatro o cinco horas. Encontró un móvil. Ese es la primera, el primer, lo primero que pasó que fue muy raro. El día anterior y lo trajo a la recepción del hotel y en condiciones normales, si uno no hace trampas, uno no quiere perder el móvil, ¿no? Uno lo va a reclamar y nadie lo ha reclamado. Reclamó este móvil. Nadie lo reclamó. Entonces, algo muy sospechoso, un móvil en el baño. Nadie lo reclama. Puede ser que alguien lo esté usando para hacer trampas y habían sospechas. Entonces, el día siguiente estaban muy atentos al tema de las trampas. Claro, entonces encontraron el primer móvil, que nadie lo reclamó. Y, bueno, no habíamos dicho, creo que hay que decir que el baño, al parecer, está muy lejos de la sala de juego. Y que se presta mucho para muchas cuestiones porque hay mucho espacio entre una y la otra. Que eso tienen que mirarlo. No lo sé. Yo no he ido a Melilla, no puedo observar, pero eso fue lo que dijeron, ¿ok? No lo sé. Total, que el siguiente día se encuentra un segundo móvil en el mismo baño. Hay que decir que cuando uno va al baño, hay muchos diferentes baños, uno al lado del otro, ¿no? Entonces, al parecer, encontraron el mismo, otro teléfono en el mismo baño que tenía una nota. La nota fue... Algo increíble, exactamente. Fue una nota que no son importantes las palabras exactas. Lo que decía es, no tocar, el huésped contestará esta noche. Como decir, dejad el teléfono ahí, por favor. Ya habéis llevado uno, ahora dejad al otro porque el otro va a contestar una llamada a alguien importante. Sí, en el baño. ¿Y por qué mandaron a revisar ese baño? Porque el árbitro Oscar Bruno, Prado Rodríguez, como declara aquí, dice que había recibido varias quejas y el jugador Sechenko se levantaba mucho, ¿no? Y no le pedía permiso para ir al baño, cosa que él había dicho, que había que pedir permiso para ir al baño. Yo siempre pido permiso. En la Olimpiada yo me levantaba y le decía, árbitro, ¿puedo ir al baño? Porque es que una de las reglas importantes que dice es que el jugador tiene que saberse todo momento en dónde se encuentra. Dónde se encuentra. Sí, porque los módulos son demasiado fuertes. Si un jugador va a usar el módulo es que le va a ganar muy fácil la cárcel. Por ejemplo, si yo vengo y estoy jugando una partida contra alguien, yo puedo decirle al árbitro ¿y dónde está esta persona? Y él me tiene que decir, ¿está en el baño? ¿está aquí o está allá? Porque en todo momento está jugando una partida. Tiene que ser encontrado. Entonces dicen que Sechenko pasaba demasiado tiempo fuera del tablero. Y entonces, al mismo tiempo, por la sospecha, mandaron a revisar el baño y encontraron este móvil y clausuraron el baño por dos horas y media. Y dijeron que Sechenko, que ya tenía gran ventaja contra Vallejo, igual iba al baño, veía, según testigos, según testigos, como dice este artículo, veía el baño que estaba cerrado y no iba en otro baño, sino se iba directamente del aseo, sin utilizarlo. Exacto, no, bueno, esto, lo que yo entendí que dijo la fuente fue que la persona, que en un momento clausuraron el baño diez minutos para que nadie entrara y Sechenko supuestamente estaba esperando que saliera alguien del baño, ¿entiendes? Como si yo estuviera esperando que saliera. Pero entonces lo que... No iba a otro baño a hacer sus necesidades. Entonces esto le pareció como un indicio, un indicio de que había algo, de algo así. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó después? ¿Por qué vale? Lo que pasó es que luego agarraron esta nota que estaba en el móvil y la compararon... Con la planilla. Con las planillas para ver si la forma de escribir... Y la tinta. Y la tinta era la... Y dijeron que la tinta... Se parecía. La nota, según ellos, según los árbitros, era la misma que la tinta que utilizaba Sechenko. Y la forma de escribir era igual. Claramente, luego para un juicio disciplinario serviría un peritaje, pero para tomar medidas ahora ya esto es suficiente. Y entonces el árbitro le dio las dos partidas por pérdidas y también le expulsaron de la competición. ¿Qué pasó? El club hizo un recurso porque dijeron que no había una seguridad de trampas del 100%. Hicieron un recurso a un comité de apelación que puede revisar las decisiones de los árbitros. Y nuestro amigo, nuestra fuente, nos dijo que tomó en cuenta todo, pero tomó en cuenta también que el jugador negara todo. El jugador dice absolutamente que no hizo ninguna trampa, así que no hay ninguna prueba. Pero dijo que habían tantos indicios que tuvo que confirmar... Aunque es mucha responsabilidad, tuvo que confirmar la decisión arbitral de primera instancia y confirmar la expulsión del jugador y la pérdida de las dos partidas. O sea, en lugar de hacer un punto y medio, hizo cero puntos. Y el equipo se ve perjudicado, que era el equipo favorito. Era el equipo favorito. Aquí tenemos una foto del equipo favorito, ponla ahí, que se ve allí. Ahí tenemos a Anton Korobov, a Sarasad. Korobov, muy fuerte también, también es muy fuerte. Kiril Alecenko, Yufa, Alonso Alvar. Alvar, muy fuerte también. Y bueno, el problema este es que ahora se han quedado con un tablero de menos, en verdad. Y al parecer no tenían suplente, por lo tanto no tienen a alguien más para agregar en el torneo. Van a perder un punto en un tablero, en todas las rondas. Y hay un comunicado de la Federación Española de Ajedrez. La Federación Española de Ajedrez nos dice de estas decisiones arbitrales de la apelación, dice que está comprometida en la lucha contra el cheating. Dice también que no ha habido aún ningún expediente disciplinario, que habrá un juicio en la FIDE con la Comisión Ética, y que también la Federación Española, aparte de los juicios a nivel internacional, se reserva de tomar medidas disciplinarias, si lo considera necesario. Entonces, va a ser muy interesante ver qué pasa, porque este chico, también yo jugué con él, calculó muy bien, me pareció un buen chico, me pareció que jugó bien, nunca he pensado que hiciera trampa. Nosotros no lo sabemos, solo sabemos lo que nos dice en la fuente. Esperamos que haya un juicio justo, que él también pueda defenderse y dar su versión, y que la verdad salga a la luz. Claro, no se sabe, yo no puedo meter las manos en el fuego por nadie, yo no sé, no conozco a este muchacho, y no sé. Pero bueno, dicen que seguro va a aparecer con unos abogados muy fuertes, porque el presidente de la Federación Romana es muy potente. Es millonario. Es millonario, entonces bueno. Y le van a defender. Y le van a defender. Luego hay que ver también, porque muchos son amigos de uno, pero luego se disocian, se ven que este tiene problemas. Sí, 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 no se sabe, no se sabe nada. Vamos a ver qué pasa, como siempre, nosotros solamente le traemos aquí la noticia de última hora, y la verdad es que esto apenas comienza. A mí me recuerda mucho el caso de Rousey, y es otra cosa que quería hablar más o menos, el caso de Rousey. Ah, otra cosa, otra cosa de reglamento. Nosotros no entendemos, porque dicen que la víctima de las trampas es el juego del ajedrez. Yo creo que las víctimas más directas son los que pierden contra los que le hacen trampas. Por lo menos aquí tuvieron la decencia de quitarle los puntos en Fragán. Y devolver el hilo a quien perdió. Pero le han condenado a Rousey por trampas, y le han quitado el título de GM. A mí me parece que el título no se lo tenían que haber quitado, porque él ya era gran maestro. Lo había conseguido cuando no existían los ordenadores. No existían los módulos. Pero le dejaron el hilo, y no devolvieron el hilo a sus oponentes. Entonces nosotros nos preguntamos si hasta las plataformas como Liches y Ches.com quitan el hilo de quien resulta haber hecho trampas, y lo devuelven a los que sufrieron las trampas, porque en lugar de que eventualmente quitarle el título, no le quitan el hilo de las partidas incriminadas, y lo devuelven a sus oponentes. Esto sería más justo. Y bueno, yo a veces pienso, bueno, ajá, como un jugador como Rousey, que era tan fuerte que ya era gran maestro antes de que existieran todos los módulos y este tipo de cosas, entra en ese momento. ¿En qué momento se cruza esa línea? ¿En qué momento? Yo creo que es el deseo de tener más. O sea, tienes un punto ya, y quieres más hilo, más hilo. Es un momento donde no te controla. Entonces yo no sé, a lo mejor este chico también jugaba muy bien, o no sé, o a lo mejor no se sabe nada. Seguramente juega muy bien, porque cuando clausuraron el baño, siguió machacando a Vallejo, el que tenía una ventaja ya muy grande, pero aunque no tenga una ventaja muy grande, tiene que saber jugar ajedrez para derrotar efectivamente a Vallejo. Entonces, muy fuerte, súper fuerte, y no sabemos si a lo mejor quería la ayudita. Quería, no sé, la ayudita del momento. No se sabe nada, no se sabe tampoco si eran sus móviles. Por lo tanto, todo está en el aire. Vamos a esperar qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque esto es una notición, ¿no? Y vamos a seguir atentos, déjenos sus comentarios como siempre, y si les gustan las noticias de la ajedrez, y que se las cuente Andrea, que es gran maestro, y yo también, les esperamos con un like, un comentario, lo que sea, o compártanle. Hasta la próxima. Hasta la próxima.